¡Gracias! 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 ¡Gracias Señor! ¡Gracias por su amor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! Gracias por su amor Con toda mi alma Te doy gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Con toda mi alma Te doy gracias Señor Porque tú me has dado vida nueva Porque tú me has dado vida nueva Porque sé que está mi defensa Porque no me pedirá Tu obra Quiero darte Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Con toda mi alma Te doy gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Con toda mi alma Te doy gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Con toda mi alma Te doy gracias Señor Porque tú me has dado vida nueva Gracias Señor 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 Con toda mi alma Con toda mi alma Te doy gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te doy gracias Te doy gracias Señor Con toda mi alma Te doy gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Con toda mi alma Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Te davnostico Y yo quiero a ustedes esta mañana Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Señor Que dé su alma Te doyム, que dé su vida Te doy depending on Roma yo ¿Quién me da gracia? ¿Dónde está ese pueblo agradecido, vecinos? ¿Dónde están los agradecidos, hermanos? ¿Agradecidos? ¿Agradecidos? ¿Qué es la salvación que Dios nos ha dado? Gracias. Gracias, Señor. No le gracias solamente por salir del paso. Vean Dios en su vida. Vean lo que Dios ha hecho en su vida. Vean la gracia de Dios en su vida. ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por tu amor! ¡Gracias! Con toda mi alma, te doy gracias Señor. Gracias Señor, gracias por su amor. Con toda mi alma, te doy gracias Señor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo he hecho de estar vivo! ¡Es contigo y tiene gracias! gracias dale gracias gracias santo es tu nombre santo es tu nombre gracias a la gloria gracias a la gloria gracias 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 a la gloria un agradecido y alaba de la adoración de esta mañana de una mejor oración amén gloria a Dios aleluya 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 Su misión ya nos ha dado ya, su placer nos aplarecerá, yo haré hasta la tierra conquistar. En mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, yo haré hasta la tierra conquistar. En mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, yo haré hasta la tierra conquistar. En mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, yo haré hasta la tierra conquistar. En mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, yo haré hasta la tierra conquistar. En mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, yo haré hasta la tierra conquistar. En mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, su pueblo junto a Él estar, y su gloria en Cristo, brillar, brillar. en mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, yo haré hasta la tierra conquistar. En mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida en la vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. en mi vida en Cristo, cantaremos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!